Música Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar donde cae la estrella Para gritar lo mucho que me quiero Llega el día sartén que a mi lado Déjame soñar, yo sé que esto no es cierto Porque esto es cierto, apenas un instante Vivir de sueño, que es verdadero Dulce, aroma de mi alma El sueño se hizo realidad Música Música Por siempre y solo vida Termina y abriga Música Tantos recuerdos que llevo conmigo Música 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 Música